Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día hubo en Cana de Galilea una boda a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y lleven solo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Lo normal en una boda judía, en los tiempos de Jesús, era durar siete días en celebración. Pero qué mal momento habrían pasado los recién casados, si los invitados se dan cuenta de que ya no les queda vino, y que por ese motivo, iban a tener que parar la celebración. Pero por la misericordia de Dios, las cosas no pasaron así. Porque ahí estaba María, la madre de Jesús. Y él también estaba ahí con sus discípulos. María tiene bien claro de qué es capaz su hijo. Y ella misma le inculcó esa sensibilidad por el dolor ajeno. Ella es la primera en creer en Jesús. Y esto la convierte en su primera discípula. Y hoy nos da también a nosotros un consejo muy sabio, que de ponerlo en práctica, podríamos asegurarnos la vida eterna que solamente Dios puede darnos. Ella nos dice, Hagan lo que Él les diga. Y lo que Jesús nos dice, podemos descubrirlo en su palabra, leyéndola día a día, y poniendo en práctica lo que Él nos indica. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. curious. Adiós. Gracias por ver el video.